te saluda tu amigo carlos desde mi canal todo tecnología traéndote 5 soluciones al problema de que no llegan las notificaciones adelante con estas soluciones la primera solución es que reinicies el teléfono y eso lo vas a hacer presionando el botón de encendido por unos segundos hasta que aparezca en tu pantalla la opción apagar y reiniciar le vas a dar clic en la opción reiniciar y tu teléfono se va a apagar solito y luego se va a encender de unos segundos y esto normalmente te arregla el problema de que no ingresan las notificaciones a tu teléfono solución número 2 tienes que revisar la configuración de las aplicaciones porque puede ser de que el problema sea en una o dos aplicaciones vamos a suponer que el problema sea en la aplicación whatsapp entonces me voy a buscar la opción ajustes ya y en esta opción ajustes voy a buscar la lista de aplicaciones ya vamos a esperar un ratito y hasta en esta pantalla vamos a buscar la lista de aplicaciones le doy clic y voy a buscar en esta pantalla que aparece voy a buscar la aplicación whatsapp a buscar la aplicación whatsapp ya le doy clic y en esta pantalla que aparece voy a buscar la opción notificaciones ya está le doy clic y tengo que asegurarme de que las opciones que aparecen ya en esta pantalla estén habilitada ya prioridad está habilitado permitir observación habilitado esconder contenido sensible habilitado adicionalmente hay algunos ajustes más donde dice ajuste de aplicaciones le doy clic ya y en esta otra pantalla vamos a ver estas otras opciones dice tono de conversación reproducir sonidos para los mensajes entrantes y salientes luego que está habilitado ya sigo deslizando dice notificaciones de alta prioridad mostrar vistas previas de notificaciones en la parte superior de la pantalla también veo que está activado sigo deslizando notificaciones de alta prioridad mostrar vistas previas de notificaciones en la parte superior de la pantalla veo que también está habilitado así que de esta manera me aseguro de que todas las notificaciones de que todas las opciones de notificaciones estén habilitados para que no para no tener ningún problema de que las notificaciones no llegan de esta aplicación así también puede hacer lo mismo con las demás aplicaciones que te estén generando este inconveniente solución solución número 3 y esto tiene que ver con el ahorro de batería y para ello vamos a regresar ya en el mismo menú de ajustes vamos a regresar y vamos a buscar la opción batería y esto es muy importante que no se nos aseguremos porque a veces activamos algún tipo de ahorro de energía y esto naturalmente pues hace de que el funcionamiento de ingreso de notificaciones de las aplicaciones se vea limitado se vea restringido por el ahorro de batería bueno vamos a ver en la parte superior derecha vamos a ver estos tres puntitos le doy clic y ahí va a aparecer la opción ahorro de energía y optimización de la batería debo asegurarme de que ninguna de estas dos opciones estén habilitados vamos al ahorro de energía le doy clic y veo que está desactivado así que no hay problema ya ver eso nuevamente doy clic optimización de la batería dice no optimizado así es que están desactivadas estas dos opciones tengo que asegurarme de que sea así para que normalmente ingresen las notificaciones solución número 4 y para ello me voy a la opción play store ya vamos a la opción en un play store y en esta opción voy a buscar la lista de aplicaciones y para ello voy a ir al perfil le doy clic al perfil y va a aparecer una pantalla donde dice gestionar apps y dispositivos le doy clic y en esta pantalla va a aparecer la opción varias opciones tengo que buscar la opción actualizaciones disponibles le doy clic y tengo que asegurarme si en este caso si el problema es de la aplicación whatsapp tengo que asegurarme si es que no tengo una actualización pendiente de whatsapp vamos a ver dice gmail google google etcétera y veo que no aparece la aplicación whatsapp así que no tengo ninguna actualización pendiente de whatsapp pero si lo tuviera entonces tendría que actualizarlo para que las notificaciones ingresen normalmente al teléfono lo mismo es aplicable en cualquiera de las otras aplicaciones normalmente también esto te arregla este problema y finalmente la solución número 5 y la solución número 5 tiene que ver con el ahorro de datos a veces nosotros sin darnos cuenta activamos el ahorro de datos pues para que las megas nos duren más no pero cuando hacemos eso las aplicaciones entonces también se limitan limitan el funcionamiento de las aplicaciones lo que incluye el ingreso de las notificaciones por eso tiene que asegurarse de no tener activado ningún tipo de ahorro de datos para que las notificaciones de las aplicaciones fluyan normalmente en tu teléfono y así pues reciba las notificaciones que tú quieres bueno espero que estas cinco soluciones te hayan sido útiles te hayan ayudado a resolver este problema y déjame decirte de que si te gustó el vídeo o que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y que me dejes un like y que también que me dejes un comentario voy a seguir sacando más vídeos con soluciones a problemas que tienen los usuarios así que me despido de todos ustedes mis queridos suscriptores y amigos de todo tecnología